¡Hola, hola, estrategas! Termina la primera ronda de entrenamiento para adentrarnos a una nueva etapa con grandes ajustes a la jugabilidad, sinergias y objetos. Empecemos ya con la versión 13.15 de TFT. Iniciamos con un ajuste para el botín que otorgan tanto los locosos como los lobos. Ahora este par dará en promedio más componentes de objetos mientras que los dagarracos otorgarán menos. Así que la disparidad de botín entre jugadores será menor, evitando que algunos completen sus objetos más rápido gracias al azar, mientras los demás esperan mucho más para obtener todos sus objetos. Se hizo la luz. Cambios significativos llegan para las siguientes sinergias. Bastión recibe un aumento a la bonificación de armadura y resistencia mágica. Parece un buff pequeño, pero este ajuste le dará el empujoncito que necesitaba para emprender el vuelo hacia el juego medio y tardío. Ahora sí siento el poder. Furtivo necesita un milagro, pues por más poder que se le otorga, nada más no logra tener un lugar dentro del meta. Para darle una luz esperanzador, aumenta el porcentaje de vida máxima de hemorragia, además de mejorar la forma en que sus unidades seleccionan a sus objetivos cuando salen de sigilo. Esperemos que esta sea la buena. Por otro lado, Noxus está funcionando demasiado bien, por lo que disminuye el porcentaje de bonificaciones a sus estadísticas máximas y por acumulación. O sea, ya no se darán la misma cantidad de bonificaciones por victoria, disminuyéndolas con el fin de evitar el poder extremo de quienes consiguen esta sinergia en juego temprano. Pero para no dejarla sobre la lona, se aumentan las bonificaciones base por nivel de sinergia, lo que se traduce en que ahora serán parte de las bonificaciones generales. Por eso, si consigues armado en juego medio, serás bien recompensado al llegar a esas sinergias más altas. Es momento de apostar. Los cambios para Piltover básicamente llegaron en forma de mini rework, pues ahora el T-Hex ya no podrá ser vendido eliminando la decisión de los estrategas de hacerlo o no. Ahora sí ganas una ronda, obtienes al mismo tiempo botín y poder para el T-Hex. Nada mal, ¿verdad? Pero no todo lo que brille es oro, pues con esos cambios, T-Hex se debilita considerablemente con un ajuste a sus estadísticas generales y bonificaciones, así como la cantidad de botín obtenido, por lo que arriesgar demasiado será la condición de victoria para aumentar las acumulaciones del T-Hex. Pasemos a los objetos. El relicario del oso lari de hierro se convirtió en ese objeto bendito para pocos, pero indeseable para la mayoría. Para hacerlo más útil en línea frontal, aumenta la cantidad de escudo que otorga a nadie le cae mal un escudo extra, ¿verdad? Finalmente, Mora el Onomicón ahora aplica su efecto con cualquier habilidad. Un cambio sencillito, pero que beneficiará a aquellos campeones que apliquen su habilidad en área, por lo que ya no solo se limitará a ir por habilidades que infligen daño mágico verdadero, sino que al remover esta condición, campeones como Ash podrán hacer mejor uso de este objeto. Esto lo tengo que probar. Así concluimos esta versión estrategas. Cuéntenme en los comentarios cómo se sintieron con estos cambios para continuar su entrenamiento. No olviden consultar las notas completas de la versión y nos vemos en la convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!